Las personas de verdadera acción, individuos que trabajan, que viven en acción real, deben tomar decisiones permanentemente. Además pueden ocurrir imprevistos que amenazan a la tranquilidad y obligan a las personas responsables a actuar en consecuencia. Preparación permanente Todas las personas debemos instruirnos en lo que hacemos y sobre todo en otras materias, de manera permanente. El arte del aprendizaje continuo dota a nuestro cerebro de nuevas ramas neuronales. Aprender de todas las materias amplía el conocimiento, nos muestra caminos diferentes, explorados por otras personas u otras disciplinas. Además aumenta la memoria, gran reservorio de innumerables ideas a las que en algún momento acudiremos. Miedos a los problemas El miedo nos acompaña siempre, nos referimos al temor implícito en hacer algo que nunca hice, a tener que tomar decisiones sin poder validarlo con nadie, o a la responsabilidad que recae en alguien de acción en diferentes momentos. Las personas valientes no son las que no tienen miedo, sino las que avanzan incluso con miedo. Solución es optimismo Cuando algo no sucede, alguno puede quedarse quejándose por el suceso, otros se congelan ante el imprevisto, y un puñado de valientes solo piensan en cómo resolverlo. Estar enfocados en las soluciones nos permite concentrar nuestra energía en el tema, avanzar desde lo sucedido, y de alguna manera construir hacia adelante. Esta actitud, que es útil para personas de acción, va al mismo tiempo modelándote para enfocarte en la solución de todo lo que pasa a tu alrededor. Convirtiéndonos en personas entrenadas para desatar, destrabar, resolver inconvenientes con mayor facilidad, y siempre mirar más allá de los problemas. Todo lo mejor.